¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con WWE2K23 Y ha llegado el momento de empezar el modo Showcase de John Cena Así que ¡Vamos allá! En junio 27, 2002 I took my first steps towards the WWE ring The first massive opportunity to realize a dream A golden opportunity to make a world of sports entertainment A chance to prove I belong in the WWE universe And I failed But in that failure and over a 20-year career I've dedicated my entire life's work to three words Never give up For those who've heard that message and stood beside me I'm forever indebted to your passion and support I've had to work to earn my place in WWE history That work led to Royal Rumble wins, title reigns, WrestleMania main events You were there From watching me as a young man gritting his teeth in generic boots and tights To the vast array of colored shirts, wristbands, ball caps I've always been the driving force for what happens in our universe A universe with larger-than-life performers like Stone Cold Steve Austin Hulk Hogan and the first superstar, Bruno San Martino Standing on the shoulders of these giants Trying to become a legend of my own Let's get back to the ring The same ring each and every WWE superstar gets to take that exciting walk to There is a certain magic that occurs in that 20 by 20 square A symphony conducted by the music, the fans, the cheers, the boos, and of course The superstars looking to always rise to that occasion To capture the next goal of the team The next opportunity I began my journey in one of the most celebrated classes in WWE history From my start until today I've competed against some of sports entertainment's biggest superstars Those who've defined generations in our team Culture, sport, those who've electrified crowds Those who've soared through the sky Those who've helped me become better at knowing who I was when I was made of And you know, I did enjoy quite a bit of success But with success come setbacks And I've done my fair share of celebrating But many times, I've faced the agony of defeat No one who has dedicated their entire life to WWE has been able to remain undefeated But those words, that mantra that always try to be better Has reminded me to never give up And in the end, I think I did our way So while I'm honored that the good folks at 2K selected me to be their focus for the WWE 2K23 showcase I was hoping to share some of that spotlight Some of the best superstars I've ever stood across a ring from on a number of very special nights So, we prepared a list During this time, we're going to relive the nights where these fine and sometimes not so fine superstars managed to get the better of me Maybe there was some underhandedness And maybe some rules were broken And maybe simply I just wasn't the best superstar in the ring that night Regardless, through all these setbacks, I'd have to remind myself Never give up These superstars and legends helped tell the story of not only my career, but of the WWE for the last 20 years And they deserve as much recognition and celebration as I've received for any of my accomplishments They managed to defeat me at the highest levels on the biggest stages So now, when you step into their shoes, I'm looking to get those wins back You can do your best, try to follow the objectives, but I think it'll take me roughly five moves to have you staring up at the lights So, are you good enough to follow in their footsteps? Can you keep them receiving an attitude adjustment? Can you even see me? Because while these superstars are proving greats, and while you may be I think only one thing is true You can't beat me Y bueno, lo primero que vamos a ver en este pedazo de modo Lo que digo es la primera pelea En este caso la de ECW de One Night's Ten En la que se enfrenta contra Rob Van Damme Aquí está, único en su especie, Rob Van Damme Contra John Cena, 11 de junio de 2006 Esto nos lleva casi 20 años atrás Y con su combinación de velocidad, agilidad y brutalidad RVD era un rival difícil para cualquiera El apoyo de un público hostil le conferiría la tremenda ventaja de quien juega en casa Y lo volvía casi invencible Vamos a venir aquí Y vamos allá Rob Van Damme Mr. Monday Night, the whole effing show Rob is an individual that showcased athletic ability And at the same time introduced the audience of sports entertainment to the word extreme Rob beats to his own drum His ability is second to none What he can do in the air and his flexibility It makes him one of a kind And I think that theme song fits in very well I'm cashing in the money in the bank At One Night Stand ECW One Night Stand In the famed Hammerstein Ballroom The crowd was the best crowd I've ever performed in front of They were all rooting for Rob Van Damme The crowd was the show We were just performing around them This small group was so enthusiastic That it's a night I remember like it was yesterday It was more than just Rob Van Damme versus John Cena It was an underdog company Versus the powerhouse that is WWE It was something I've never experienced after that And I don't know if I'll ever experience it again Even when it seems like the whole entire world is against you If there was one fan still rooting for me in that crowd I was going to fight for them And I was going to fight for anyone cheering me on watching at home Even in the most hostile environment I wasn't going to abandon the people that had my back And I was going to fight for them At ECW One Night Stand Vale, esto lo tenemos Ahora, hay que usar un Hammer, ¿vale? Vale A ver, agarrarlo Manténlo hacia las cuerdas Para hacer... vale Rob Van Damme ¡Suscríbete al canal! Vale. Ataban combos pesados. Vale. Hay que hacerlos pesados, entonces. Me he mirado varios. Vamos a intentar primero el de cuadrado, cuadrado, equis, equis. Y ahora vamos a intentar el de tres cuadrados y una equis, por ejemplo, a ver qué tal. ¡Oh! Vale. Uno, dos. ¡Oh! ¡Uh! Ahí voy. Vale. ¡Uh! Ahí está. Me está. Me lo estás mostrando todo, ¿eh? ¡Ojo! Vale. ¡Uno! ¡Oh! ¡Dios! Ahí está. A ver. Uno, dos... ¡Ay! Tío, no me está dejando, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Uno, dos, tres... ¡Cuatro! Ahí estamos. Vale. Vale. Hay que mandarlo contra las cuerdas con Iris Wick. La verdad que el monso cage, yo lo digo, me parece súper interesante el poder vivir estos combates. Creo que es algo bastante, bastante top. Y bueno, contra las cuerdas, Iris Wick. Ahí va. ¡Oh! ¡Ojo! El árbitro está por derecho de imagen, ¿no? ¡Oh! ¡Momento top! La gente diciéndole, no puedes pelear. Ya sabéis que aquí, literal, el sitio era hostil, ¿eh? O sea, poca broma. El mundo diciendo, no puedes pelear. Vale. Vale. ¿Con Skew, qué? A ver. Vale. No, pero si lo quieres ya no va a entrar. No me está dejando. A ver es, se lo que es, pero me está dejando a ver, vamos a intentar ver si es en la lateral y es que esto está un poco mal puesto que puede ser. Es que el Gorse Crible Leg Drop es círculo. Entiendo que tengo que venir por aquí, ahora veremos. Ahí va. Rob, Ben, Ben, Dem. Vale, esto lo tenemos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Ya no sube, tío. Sí, el tema es que lo he pulsado pero no me está dejando de hacer lo que quiero. Vamos allá. Es con la X, se supone, pero... ¡Oh! Eso me ha doliado, eh. ¡Sina! Es lo que digo, empezamos muy fuerte con Rob Van Damme enfrentándose a John Cena. Recordamos ya momentos que yo creo que son bastante, bastante épicos. Ojo, el comeback de Sina... Poca broma. ¡No! Vamos allá Hay quien anda tirarlo fuera Va, va a buscar el pinojo Es que, ¿le cuesta como subir? Ahí estamos ¿Has dado cuenta? Tengo que hacerlo desde aquí, tal vez Ahí está Vale Rolling Thunder entiendo que es el remate cargado, ¿no? Esto es el movimiento personal Me acaba de cortar Vamos a hacerle el Rolling Thunder A ver qué tal Estoy intentando coger la silla y no me deja Entiendo que ahí tenemos que hacerle el movimiento personal Vale Vale Ahora Tiramos la silla y En principio tendríamos que poder hacer el remate Pero se me ha quitado todo o qué A ver Con toda la silla esto Oh, en toda la silla Esto dolió Dolió, dolió Madre mía John Cena, ¿eh? En 2006 lo he roto ya que estaba Oh, oh Homeback Momento personal Le da a triángulo Pero no es suficiente Uf, aturdido Espérate Se vienen complicaciones Ron Van Damme tiene la nena en su... ¿En serio? Le he dado a triángulo todo el rato No tira, ¿eh? He hecho recuperación instantánea y no tira Madre mía Me está costando, ¿eh? Aquí el tito Sinal Estoy completamente aturdido, tío A ver, Rolling Thunder es... A ver Es el remate, ¿no? Momento personal, sí Ahí estamos Rolling Thunder Vale Ahora toca llave pesada frontal Que es básicamente De pie frente al ring Círculo Y después X Para hacer una llave pesada, ¿vale? La verdad que Mola bastante el modo este, ¿eh? O sea, tengo que decirlo Está muy divertido Poder ir haciendo los combates Ir reviviendo también Escenas o momentazos De John Cena Creo que es algo que Siempre mola Y lo que digo aquí Es que es John Cena Contra Rob Van Damme Ahí estamos Boom Están los dos cascadísimos En la batalla Fijaos Pia silla Y aquí va lo bueno El Frog Splat Wow Es que Boom Es que estos momentos De ver a John Cena Imponiéndose literalmente Contra Rob Van Damme Cuando más Over Estaban En una arena En la que Toda la gente Quería que perdiera a Cena, ¿eh? O sea, estábamos En el lugar de la FW En el lugar de Rob Van Damme Y John Cena Fijaos En la clase de crack Que era aquí, ¿eh? Ahí está Va a tirar de cubrir Uno Dos Casi Cuenta de dos Rob Van Damme Está en el suelo Está reventado Literal Coge la silla Mira a Rob Van Damme Seguimos Seguimos oyendo los A la fanática Diciendo You can wrestle Dios Es que es muy bestia Prepara la silla Coge a Rob Van Damme Y ahí va ¡Uuuh! Uno Dos Tres ¡No! Casi Ojo Rob le aguantó Madre mía Que si le aguantó Lo que estamos viendo No No, no me está dejando Fijaos que Es lo que digo Cuando se pone a tope Está a tope Madre mía Pero le he dado Tío Es que le he dado Pero le había dado Estoy tocadísimo Estoy tocadísimo No voy a hacer el pin Vamos a subirnos Hummertrown Hummertrown ¿No? Vale Toca otro Hummertrown Rob Van Damme Rob Van Damme Vamos en Tú pones la cena Fijaos que el ring Ya se está llenando De cositas Vale Ahí está Hummertrown Combo ligero Combo ligero sería Por ejemplo Cuadrado 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 Pero bueno Vamos a esperar Que Sina se levante Este con 4 veces cuadrado Tenemos un combo ligero Sencillito ¿Vale? Venga Sina La verdad que la arena Todo está muy bien recreado Pero luego vemos aquí ¿No? Y como cambian las cosas Para vaya Eso sí Sillas SW Gente El futuro de nuestra empresa Vale Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Tenemos la mesa Ahora es la llave de pesa frontal ¿Vale? Que es Vale Con círculo y X Me engancha Madre mía Madre mía Es que Lo han recreado muy bien Ahí el momentazo De Rob Va a entrar En plan Road break Es que Fijaos Cómo está ya Rob Sin nada Tiene con el árbitro Y adiós Rob Van Damme Dolor Dolorido En la cuerda del ring Sin acoge Y ojo Que se ve lo bueno Desde la tercera cuerda Madre mía Lo ha reventado Nos ha reventado Es lo que digo Es SW Doble gente Ojo Ojo Tira la valla Sube la escalera Y Madre mía Esto puede ser peligroso Muy Muy peligroso Muy peligroso Van Damme Está en el suelo Ya nada Nos puede En este caso Ayudar Ha usado bien La escalera Es que Fijaos Toda la gente Que está ahí Bueno aquí llega El segundo referee Y ahí está Uno Dos Uff Casi La arena estaba On fire O sea están metidísimos En el combate Una pelea Que lo que digo Es que viene a romper esquemas Y lo hace Vale Vamos a ver La mesa Ahí está Sina Se viene un momentazo Se viene el comeback Se viene El intento de Rob Van Damme De coger la cuerda Y ojo ojo Que esa mesa Está bien colocada Pero Rob Van Damme Sigue aferrándose Lo tira fuera del ring Parece el hombre misterioso Edge You can see that Lo deja en el medio De la lona El máximo oportunista Haciendo de máximo oportunista Llega con un casco de moto Lo revienta Contra la mesa Se ríe El público de CW Le dicen Edge Eres Dios Y se va Se va tranquilamente Aquí está Rob Van Damme Todo el mundo En plan de Eh El ajo Y bueno Aquí el problema Es que sigue sin haber Un referí No tenemos aquí Arbitro Están los dos Caos Este está en plan de ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gente Contádmelo ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el referí? Bueno Yo me subo aquí a la cuerda Y ahora sí Gente Por si acaso El remate Una frog splash Tremenda John Cena se la ha comido de lleno Pero seguimos sin referí Rob Van Damme Está a tope Eh Busca Despertar al referí En este caso Dice Tú, 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 tú Tú, tú, tú Que te despiertes Es que esto es muy brutal Ojo Que llega Paul Heyman En plan ¿Qué está pasando? Vamos Cuenta Uno Dos Y tres Cuenta de tres Rob Van Damme Ante la fanaticada De toda la ECW Se hace con la victoria Frente a John Cena En este épico combate De 2006 Un combate que Sin lugar a dudas Creo que es de lo mejorcito Para abrir este modo Porque la verdad Que las movidas Y la storytelling Que tiene Es una auténtica pasada Y ya lo habéis visto Rob Van Damme Gana El combate Contra John Cena Consigue el cinturón De la WWE Para La ECW Momentazo La gente La fanaticada Está como loca Y eso Hay que Hay que demostrarlo Pues ahí lo tenemos Hassel Vale Hemos completado Todos los objetivos Del modo Vale Así que esto estaría Y hemos desbloqueado Un par de cosillas Así chulas Entre ellas Parece que hemos desbloqueado A Rob Van Damme Ok Está bastante Bastante top todo Y lo que digo Bien hecho Has conseguido el atuendo De John Cena En FW One Night Stand 2006 Ahora completa Todos los objetivos En el combate 8 Para desbloquear Su modelo Wow Vale Por aquí como podéis ver Vamos a ir viendo Más y más cositas Cada uno nos va a dar Sus recompensas En este pues Lo tenemos ya todo Y lo siguiente Pues será Contra Courts Angle Ya nos vamos En este caso Un poquito más atrás En el tiempo Nos vamos a 2002 Con otro de los combates Épicos Del modo Showcase Pero lo que digo El primero que ha sido Contra Rob Van Damme La verdad que me ha gustado Muchísimo Lo que digo Espero que os haya molado El vídeo Espero que os lo hayáis pasado En grande Se supone que son Un total de 8 combates Creo recordar Vale Pero lo que digo Los iremos viendo Poco a poco Iremos disfrutando Never give up Y pasadlo en grande Con este vídeo Si os ha molado Como siempre Por favor Dejad el buen like Suscribiros al canal Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!